Hola de nuevo, seguimos con las jornadas GVSIG, las decimonovenas jornadas, con una nueva ponencia. En este caso pasamos ahora a GVSIG Desktop y vamos a ver cómo crear informes a partir de plantillas de mapas en GVSIG Desktop. Hasta ahora habíamos trabajado con informes ya más a nivel avanzado, había que tener conocimientos bastante avanzados para crear esos informes. Ahora directamente a partir de una plantilla de mapa, cualquier usuario de forma sencilla va a poder crear informes llamando a datos de las tablas de atributos de las capas. Pues la ponencia nos la va a dar Mario Chabelli de Escolab y la asociación GVSIG. Mario, cuando quieras. Sí, bueno, muchas gracias Mario. Buenos días a todos. Gracias a todos. Nada, bueno, por si alguien no estuvo ayer, yo ayer ya estuve dando una ponencia, pero bueno, soy Mario Chabelli de la empresa Escolab y de la asociación. Y nada, vamos a hablar de la creación de informes a partir de plantillas de mapas, ¿no? GVSIG Esto. Bueno, voy a compartir directamente pantalla. Vale. Vale. Bueno, pues hasta ahora... Hasta ahora GVSIG Desktop, el programa de escritorio que tenemos en GVSIG, nos permitía la generación de informes asociados a capas o tablas, ¿no? Ya sean formularios sencillos o definidos por el usuario. Y estos informes los podíamos guardar como PDF o imprimirlos directamente. Pero a partir de la última versión de GVSIG Desktop, es posible realizar informes, pero en vez de a partir de capas o tablas, a partir de mapas, a partir de plantillas de mapas. Esta herramienta se encuentra dentro del menú herramientas, perdón, dentro del menú mapa, configurar informe a partir de mapa. Pero, claro, como os fijáis ahí, está en gris, no es posible activarla porque para poder activarla necesitamos un mapa, lógicamente, una plantilla de un mapa. Lo que primero debemos hacer es crear un mapa. Para ello, lo primero que hago es añadir una capa. En este caso, añado una capa de barrios del municipio de Albacete. Pero, bueno, podríamos hacerlo con cualquier capa. Y, como estaba diciendo antes, hasta ahora podíamos crear diferentes informes, pero a partir directamente de esta capa, ¿no? O de esta tabla. Por ejemplo, voy ahí al editor de atributos, selecciono un atributo, en este caso este polígono, que es el barrio de San Pablo. Y en el editor de atributos, en el menú de herramientas de abajo, aparece la herramienta de informe donde podemos crear, como estaba diciendo, formularios sencillos o definidas por el usuario. Esto era, hasta ahora, lo que estaba disponible. Y, bueno, podemos ahí imprimir directamente o guardar el PDF, bueno, lo que queramos. Pero, a partir de ahora, podemos hacerlo con un mapa. Bueno, y ahí sería un informe definido por el usuario y con diferentes configuraciones. Ya digo, esto hasta las últimas versiones ya estaba. A partir de ahora, lo que podemos hacer es, a partir de un mapa. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un nuevo mapa. Bueno, nos aparece la ventana de preparar la página del mapa. Lo único que hago es seleccionar la vista de, la única vista que tengo activa. Si tuviera más vistas activas, debería seleccionar la que quisiera. Y, realmente, los otros parámetros no voy a entrar ahora mismo. Porque, bueno, sería crear un mapa y cada uno como quiera. Bueno, dentro de este mapa podemos crear, bueno, ahí lo que hago es minimizar las ventanas para que podamos verlo un poco mejor. Y podamos tener las dos, tanto la vista como el mapa. Y, bueno, dentro del mapa, pues, podemos configurarlo y añadir todas las opciones que queramos, ¿no? Podemos añadir información que normalmente aparecería en un mapa y, bueno, ahí, puedo reducir un poco para tener un espacio. Y dentro de mapa, insertar, podemos insertar, como ya digo, todas las herramientas que hasta ahora teníamos. Como, por ejemplo, insertar el norte, la escala. Y, además, podemos insertar un texto. Un texto que lo que voy a hacer es insertar. Y, bueno, esto lo que podemos hacer es enlazar información de un campo de esta capa del atributo seleccionado. ¿Cómo sería esto? Bueno, lo primero que hago es insertar un texto y le digo aceptar. Ahí tenía la casilla de un texto. Y, bueno, para saber qué atributo, qué campo quiero enlazar a este mapa, qué información quiero que aparezca en la plantilla, lo que hago es irme a la tabla de atributos para conocer qué información tiene esta capa. Bueno, pues veo que tiene un campo que se llama barrio, donde está el nombre del barrio, del barrio que tengas seleccionado. Bueno, entonces, para que aparezca el nombre del barrio, este campo dentro de la plantilla, lo que voy a hacer, bueno, primero es en botón derecho dentro del texto propiedades del texto para cambiar el texto que quiero que aparezca. Lo que voy a hacer es darle barrio, o este barrio es igual, o barrio dos puntos en este caso. Y escribo una pequeña función que sería para enlazar al campo que yo seleccione. Para enlazarlo deberemos usar los símbolos menor que, el símbolo de porcentaje, símbolo de igual, luego escribiría el nombre del campo y ya cerraría esta expresión otra vez con el símbolo del porcentaje y el símbolo de menor que. Le daría a aceptar, bueno, lo que hago aquí es cambiar el tamaño de la fuente para que siempre sea el mismo tamaño y no vaya cambiando la letra de tamaño. Y, como os fijáis, ya ha cambiado el nombre que aparece en barrio y ya aparece como la pajarita, el primer barrio. ¿Qué pasa? Si no tengo ningún atributo seleccionado, me aparece el nombre del primer barrio que tenga en la tabla de atributos. En este caso es el barrio de la pajarita. Pero si yo empiezo a seleccionar cualquier barrio, este nombre va a cambiar a el barrio, el polígono, el campo que tenga asociado con el atributo seleccionado. En este caso selecciono el barrio de carretas Huerta de Mazo, pues me aparece en el texto este nombre. Bueno, esto sería para configurar un mapa, ¿no? Después de ya haber configurado mi mapa con si yo quiero poner una escala, una leyenda, lo que quiera poner, ya tengo el mapa configurado. Ahora lo que quiero hacer realmente es la herramienta, la nueva herramienta, que sería configurar un informe a partir de este mapa, de esta plantilla. Entonces, como he dicho antes, la herramienta se encuentra en mapa, configurar informe a partir de mapa. Ahora ya tengo creado el mapa, ya puedo configurar este informe. Le doy y directamente, bueno, aquí quito la selección para que se vea mejor. Pero bueno, voy cambiando de barrio y cambia del texto. Como dijo, menú, mapa, configurar informe a partir de mapa. Y nos aparece una nueva ventana. Esta ventana para añadir las diferentes opciones o los diferentes parámetros de esta herramienta. Pasamos a qué tenemos que seleccionar aquí. Bueno, plantilla de mapa permite seleccionar cuál de los mapas cargados queremos usar. En este caso solo tengo cargado un mapa, que, bueno, no lo tengo guardado, se llama sin título. Así que es el único. El siguiente apartado sería fuente, donde permite seleccionar la fuente de datos para el informe. Es decir, la capa donde tengo la información. Que en este caso entro en Project Layers y Barrios, que es la capa que estoy utilizando. Bueno, donde aparece informe, permite seleccionar un informe que ya exista. Es decir, si yo ya tengo un informe creado y quiero modificarlo, pues ahí seleccionaría el informe. Como ahora mismo no tengo ningún informe creado, pues no le digo nada. No selecciono ninguno. Ahí no nos aparece ninguno. En el apartado de identificador sería el nombre con el que queremos guardar este informe. El nombre del informe. Y etiqueta sería una descripción que vería el usuario una vez realizado el informe. Luego más abajo tenemos el apartado de vista. Vista permite seleccionar la vista que se quiere utilizar. Ahora actualmente solo tenemos una vista, pues solo nos aparece la 1. Luego la siguiente, resaltar registro. Permite resaltar el registro. Bueno, nos da dos opciones. Entonces, resaltar el registro o resaltar todo menos el registro. Es decir, que aparezca de un color diferente, con un símbolo diferente, en el PDF que vamos a crear, el registro que tengo seleccionado, ya sea un polígono, en este caso es un polígono, pero podría ser una línea o un punto, o que se marque todo menos el registro que tengo seleccionado. Son diferentes formas de visualización. La siguiente opción sería centrar a la geometría del registro. Es decir, que la geometría aparezca centrada en el PDF que estoy utilizando. Y la siguiente, zoom a la geometría del registro. Es decir, que aparezca con un zoom, que no aparezca con el zoom que tiene en la plantilla, sino con un zoom enfocado a ese registro que estoy seleccionando. Y además le puedo añadir un tamaño de buffer. Y la última opción, usar el visor de PDF interno, para que aparezca este PDF creado, cuando le dé a informe, que aparezca este PDF en el visor interno de GVSID. Si no le doy, directamente me guarda el PDF, pero no me lo saca en GVSID. Una vez configurados estos parámetros, le daríamos a configurar informe, abajo. Y si vemos, no hace nada más. Lo único que hace es crear este informe. Hemos creado un informe nuevo a partir de una plantilla. Pero ahora lo que queremos es sacar este informe. Realmente este es un informe genérico. Ahora lo tenemos guardado. Y vamos a ver cómo veríamos este informe igual que cuando queremos ver un informe a partir de una capa. Nos iríamos a la vista. Iría, por ejemplo, al buscador por atributos o al editor de atributos, donde aparece, ahí en consulta, editor de atributos. Selecciono un atributo y ahí abajo, en la misma herramienta que antes, aparece la opción de informes. Si selecciono el botón de informes, me aparecen los dos anteriores, que es el formulario sencillo o el definido por un usuario a partir de una capa o una tabla. Y tengo el informe que acabo de crear con el nombre prueba, que lo puedo seleccionar. Y si lo selecciono, lo que vemos es este PDF creado con la selección, con ese atributo que he seleccionado. Con el texto que le haya puesto, si le he puesto una leyenda, si le he puesto un norte, también aparecería aquí. Y tendría el PDF creado de esta selección a partir de un mapa, a partir de una plantilla de un mapa. Ahora aparecerá el informe en la lista de informes guardados, siempre aparecerá en el buscador de atributos o en el editor de atributos, como he dicho. Por lo tanto, se puede generar un mapa con diferentes textos extraídos de la tabla de atributos de la capa que estamos utilizando. A partir de ahí, se puede seguir utilizando el informe configurado sin tener el mapa activo. Y esta herramienta genera, una vez hemos creado el informe, lo que hace es generar dos ficheros, si me voy a la carpeta, ahí lo tenéis, dos ficheros nuevos en la misma carpeta o en la misma ruta donde tengo guardada la capa que estoy utilizando, me genera dos ficheros con el mismo nombre que la capa, uno con extensión .report y otro con extensión .layout y que si esta capa la queremos utilizar en otro ordenador, en otro donde sea, me puedo llevar estos dos archivos y si abro esta capa, directamente el informe creado también me aparecería en ese ordenador. Vale, hasta aquí sería cómo crear estos informes a partir de plantillas de mapa. Pero hay una segunda opción que sería como hacer lo contrario, sería exportar un informe a una plantilla. Es decir, yo tengo un informe guardado y quiero que me saque la plantilla de este informe. Imaginaros que yo tengo este informe guardado de hace un tiempo y me lo, abro esta capa con estos dos archivos que hemos dicho, con el .report y el .layout, los abro, abro esta capa en el GeoSig Desktop de mi ordenador. Pero quiero que me aparezca la plantilla de este informe. Entonces aparece otra herramienta, que realmente es la misma, pero otra opción dentro de esta herramienta. Dentro de mapa, exportar informe a plantilla. Y nos aparece una nueva ventana, parecida a la anterior pero con muchas menos opciones, donde seleccionamos la fuente de datos, que va a ser otra vez la capa. El informe, que en este caso tenemos solo un informe guardado, sería el que le hemos llamado prueba. Y aquí seleccionaríamos dónde queremos que guarde el nombre y la ruta de dónde queremos que guarde este fichero. En este caso lo guardo en el mismo sitio. Y le escribo el nombre de exportación, se puede escribir el que queramos. Y le digo exportar informe. Una vez hecho esto, lo que me ha creado la herramienta es un informe a partir de... Perdón, una plantilla, un informe a partir de este... Un archivo para poder abrir el informe a partir de este informe que teníamos ya guardado en esta capa, ¿no? En la misma ruta que la capa. Entonces, la siguiente opción sería abrir esta plantilla. Abrir la plantilla del informe que ya teníamos guardado. Por tanto, en el menú mapa, abrir plantilla. Y me iría a donde ha guardado la plantilla, la ruta donde acabo de guardarla. Que le he llamado exportación, le digo abrir y directamente me abriría la plantilla de este informe que tenía guardado ya en el ordenador. Por tanto, bueno, ahí podemos ver que funcionaría exactamente igual. La plantilla funciona perfectamente. Vuelvo a hacer lo mismo, lo de abrir las dos ventanas para que se pueda observar más fácilmente. Bueno, ahí estoy recolocando, pero... Y depende de la selección que haga, pues me va cambiando el nombre de esta plantilla. Por tanto, esta herramienta es muy útil y, bueno, podemos hacer las dos cosas. Crear un informe a partir de una plantilla. Y si ya tengo el informe guardado en un ordenador, puedo directamente crear, bueno, abrir o exportar una plantilla a partir de este informe. Hasta aquí esta herramienta que, bueno, es muy útil, pero, bueno, es muy sencilla de utilizar y, bueno, que sepáis que ya está disponible a partir de la versión 2.6 y posteriores en GVSIG Desktop. Nada, hasta aquí. Si alguno tiene alguna duda. Gracias, Mario. La verdad es que es muy útil la herramienta. Da mucha funcionalidad a GVSIG Desktop. Seguro que la van a usar muchos usuarios. Comentar que, bueno, está el chat si queréis preguntar algo. Y de todas formas, como el vídeo se va a grabar, además ha sido como una especie de taller para ver el uso de la herramienta. Como luego va a estar el vídeo grabado en YouTube, cualquier pregunta que tengáis, si veis el vídeo a posteriori, podéis entrar, enviar a la lista de usuarios. Desde la web del proyecto, GVSIG.com, en el apartado de arriba de Comunidad, ahí tenéis un apartado con cómo darse de alta en la lista de usuarios y enviar correos. Igualmente, voy a compartir yo también pantalla para cualquier aquí. Como he comentado, desde la web de GVSIG.com, aquí en el apartado de Comunidad, Listas de Correos, ahí tenemos la lista de usuarios de habla hispana, en este caso, o habla inglesa. Tenemos las dos listas, os podéis dar de alta ahí y enviar los correos. También en el blog de GVSIG, en blog.gvsig.org, si buscáis la palabra error directamente, dentro de los cuatro primeros, que son bastante interesantes, este de corregir fichero shape, este de aquí es qué hacer cuando sale un error en GVSIG. Ahí tenéis incluso qué fichero habría que enviar en caso de tener algún error con GVSIG, pero también sale cómo darse de alta en la lista de usuarios. Es un poco de información relacionada. Y simplemente era para que supieseis eso. Y eso, cualquier duda podéis preguntarla a partir de ahí, en las listas. Pues parece que no hay dudas ahora. Pues gracias Mario, gracias a todos los asistentes. A vosotros. Y nos vemos en la siguiente ponencia dentro de un rato, una media hora o así. Hasta luego. Hasta luego.